Buenos días, familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia siga creciendo, con la gracia de Dios y así como vamos. Y todos ustedes que siempre están conmigo, uno y cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Entonces, el día de hoy es viernes 26 y vamos, hoy es el día que nos vamos para Los Ángeles, entonces les voy a estar grabando, les voy a estar haciendo vlog el día de hoy, pero ahorita voy con Matías que le corten el cabello, entonces tengo que manejar hasta Sacramento para que le corten el cabello, entonces eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita. Pero antes que empecemos el vlog, quiero mandar saludos, como les dije, voy a estar escogiendo a personitas que veo que ven mis videos rápido cuando los pongo, que tienen como la campanita activa, voy a andar mandando saludos y el día de hoy voy a mandar saludos a Maritza Zamora, a Ophelia Juárez, a Catrin Botero y New York by Liz. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por comentar en el último video, muchas gracias por ver el video. Entonces, si familia española, si ustedes quieren que les mande saludito en el próximo video, vean, vean el video rapidito, cuando yo lo ponga, activen la campanita para que así les pueda mandar saluditos. Ahorita voy a buscar la dirección de donde voy a llamar a Matías porque siempre se me olvida y me da miedo perderme, entonces vamos para allá. Oh, y les estaba diciendo, no sé si vieron en mi página de YouTube que puse como una story que me laquearon mi Instagram, como que había una actividad, como que alguien quería hackear mi cuenta y me la cerraron por 48 días, entonces ojalá ya que ustedes estén viendo esto, ya estén a mi cuenta de regreso porque me da miedo que me quiten mi cuenta porque, porque qué vamos a hacer si me la quitan, yo he tenido esa cuenta por muchos años, tengo muchas fotos allí, entonces tengo otras cuentas conectadas como la de mi negocio y todo eso, entonces me da un poquito de miedo que me la quiten, pero ojalá, ojalá me la vuelvan a activar en 48 horas, entonces, entonces sí, familia Spanish, tengo mucho, mucho miedo, pero sí, vámonos para el haircut porque tengo mucho, mucho que manejar y tenemos que llegar a tiempo, las citas a las 10.45, son las 19 y no sé a qué horas voy a llegar, ahorita les voy a decir a qué hora tiene esto planeado que voy a llegar. A las 10 y 12, entonces vamos bien, pero vámonos al haircut de Matías, so, bye. Ya llegamos, familia Spanish, y llegamos súper temprano, son las 10 y 5, me faltan 40 minutos para, pues, entrar a que le corten el pelo a Matías, pero lo bueno es que viene dormido, miren, está hasta roncando, ¿sí lo oyen? So cute, pero sí, aquí estoy sentada, perdón, aquí estoy sentada y aquí voy a estar, voy a esperar lo bueno que se me durmió un ratito, entonces, aquí voy a estar, el lugar a donde yo llevo a Matías, que manejo lejos para traerlo aquí, se llama así, miren, se llama Cookie Cutters, Haircuts for Kids, lo traigo hasta aquí, porque donde yo vivo, no hay un lugar así para él, y me gusta este lugar porque, pues, se especializan en cortes de pelo para niños, tienen carritos, les ponen tel y todo eso, entonces, tengo que venir hasta aquí a que le corten el cabello a Matías, por eso, siempre que vengo, digo que se lo corten bien cortito, porque, para no venir cada dos semanas, y lo que me gusta aquí es que uno paga como, no sé cuánto pagué, unos, yo creo que pagué 60 dólares, y era como una tarjeta que le dan a uno, y le dan 4 cortes de pelo gratis, entonces, uno paga como 60 dólares, y como que te dan 4 cortes de pelo, entonces, cada vez que yo traigo a Matías, pues, no pago, no sé cuántos me quedan, yo creo que me quedan 2, so, es bueno eso, si tienen niños, busquen un lugar así, porque, pues, es mucho al comienzo que pagan 60 dólares, pero después tienen, lo traen, y no tienen que volver a gastar hasta que ya, pues, se les venza la tarjetita, pero aquí voy a estar esperando, no había tráfico, yo decía, me voy a ir a las 9, a las 9, porque el día, es weekend, el día de trabajo va a estar, va a estar a ver tráfico y todo eso, y no, no había nada de tráfico, bien, bien, solito, el freeway, entonces, voy a esperar aquí, y ahorita, les grabo, no lo quiero levantar, pero es hora, de ir al haircut, come on baby, time for haircut, time for haircut, you gonna get your haircut? yeah, yeah, let's go, we're here, you're here already, let me see, let me take a picture, look at me, ay, que chulo, diles hi, okay, let's put your mask, let's go get a haircut, take your hand out, put your mask on right, okay, okay, así se ve Matías, antes de su haircut, show me, show me your hair, así se ve, y ahorita le vamos a enseñar el después, ¿eh Matías? yeah, okay, ya salió Matías, y miren, así quedó, que chulo, a ver, you like your haircut, ¿te gusta? ¿sí? y le dieron una balloon, y una paletita, so ya nos vamos a subir. En el Spanglish ya recogí a las niñas, y ya estamos aquí en Taco Bell, porque vamos a comer algo antes de irnos en el camino, porque pues nos da como miedo comer, y que nos de ganas de ir al baño y todo eso, entonces nos vamos a comer hasta que ya lleguemos a Los Ángeles, so vamos a comer ahorita, y después ya nos vamos a la casa de mi mamá y mi papá, aquí va Tokyo, porque se lo vamos a dejar a mi papá que lo cuide, ojalá se lo cuide bien a la pita, y yeah, aquí andan ya las girls, y miren el guapo de Matías, so cute, Matías, ¿tienes un caballero? miren el onesie de Tati, se lo compró para su cumpleaños con el dinero que le regalaron para su cumpleaños, se compró ese onesie, entonces sí, vamos a agarrar la comida, y ahorita les platicamos. Familia Spanglish, me ven en otro carro, porque voy en el carro de mi mamá, voy a Los Ángeles en el carro de mi mamá, ya vamos en camino, ahorita acabamos de echar gas, para ya no tener que parar y echar gas, y estoy esperando a mis hermanas porque fueron a, yo estoy estacionadas, ellas se metieron en el drive-thru porque van a comprar algo de comer, porque no han comido, y nosotros pues ya comimos y no queremos comer otra vez, entonces las estamos esperando aquí parqueadas, pero ya nos vamos a ir, ya vamos en camino para Los Ángeles, yo creo que ya como, vamos a ponerle a las 3, yo estoy 5 horas, 5 horas y más de Los Ángeles, 4, 5, 6, 7, 8, como a las 8 o 9 de la noche vamos a estar ahí, tenemos mucho en manejar, y yo sé que no vamos a parar, porque mi, mi sobrina pues a veces tiene que ir al baño como está chiquita, entonces aquí vamos, y ya todos van bien comoditos, Matías en su asiento, las niñas por allá, y ya, so, aquí está el primer update de nuestro viaje a Los Ángeles, so, let's go. ¡Sí! Amil Spanglish, primer parada, después de 3 horas manejando, nos vamos a parar, para que Matías, ¡I have some! para que Matías estire sus piernitas, porque ya se me está como medio, ya se me está alborotando, ¡Here, who needs it? ¡Yeah! ¿Quién necesita máscara? ¡Oh, eso es Lucy! Ok, solo nos vamos a bajar, ¡Ya, ya, ahorita te bajo! Everybody, bajense. ¡No, I don't want to get off! ¡Oh, that's right! Ok, nos vamos a bajar. ¡Hi! ¿Cómo les va? El Matías ya se estaba alborotando. Aquí andamos familia Spanglish estirando las piernitas un poquito, voy a buscar la dirección, voy a buscar la dirección del hotel, porque no me acuerdo dónde era, pero miren qué bonito el sun se... No. ¿No hay? No. Pues aquí estamos, homines Spanglish, esperando que vengan del baño, y ya después vamos a seguir. Yo creo que tenemos como unas 3 horas más, pero quiero que Matías estire sus piernitas, para que no se me canse. ¿Verdad, Matías? Ponte tu mask. Me. Ponte tu mask. ¿Cuál? ¿Cuál tu mask? No. Mami, estoy hungry. Isa siempre tiene hambre, pero sí, familia Spanglish, aquí vamos a estar, y ahorita seguimos platicando. Oh, my God, familia Spanglish, ya llegamos, y les vamos a hacer un room tour, después de como 5 horas, y 3 paradas, ya llegamos. So, les vamos a hacer un tour, de la habitación que rentamos, aquí vamos a estar todos metidos, mis hermanas y yo, y todas mis chiquillas. No, uh-uh, no running. So, les voy a enseñar, miren, esta aquí es la puerta, y luego aquí hay, hay dos camas, van pez, miren Matías, quítale los zapatos. Hay dos camas, hay un sofá aquí, y se hace un sofá cama, o allá alcanzan otras dos personas, luego aquí está la tele, luego aquí hay un microwave, y se me hace que aquí hay una refrigeradora, este es el baño, este es el baño, y así se ve el baño, oh, miren, uh, fancy, y I like it. Y luego la shower, ese es el baño, el trono, ahí, luego aquí, está esta parte, and then aquí hay dos camas, otra televisión, aquí hay un closet, y aquí se ve el view, miren, ese es el view, tenemos un nice view, guys. Ya llegamos, gracias a Dios, llegamos bien, no había tanto tráfico, ahorita viene mi hermana, porque le dije que nos metiéramos, todos rapidito, separados, para que no nos vieran, y pues sí, ya llegamos, y no sé si les voy a seguir colabando, pero sigamos con este vlog, gracias a Dios llegamos, y las niñas están peleando, por esas bumpets, pero, llegamos. ¿Dónde? Hola chicas. No, pero lo dejaste de mí, así. Hola chicas. ¿Cómo te vas? Hoy vamos a Downtown Disney. We're going to, oh, vamos a ver. We're going to Downtown Disney, and, really close to us. Hola baby, mis babies, ¿cómo están? Aquí ya vamos, caminando para Downtown Disney, y nos queda bien cerquita, del hotel, so, podemos ir caminando, no más, no más. Miren Disneyland, solito, no hay nadie. familia Spanglish, no les he grabado, mala vlogger que soy, pero ya andamos aquí adentro de California Adventures, ya hicimos muchas compras, fuimos al Disney Store, compré Ben James, ¿qué más? Pero aquí andamos, está súper caliente, andamos sudaditas, en todo tiene que ser una línea, y si uno viene aquí a Disney, es para gastar. ¿Verdad Isla? Sí. Solo gastar dinero, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está tu otro mask? Oh, pues sí, aquí andamos, ahorita andamos aquí, adentro de California, bueno, en un rato le seguimos grabando. ¿Qué estás comiendo, Matías? ¿Qué estás comiendo? ¡Mira! 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 miren mi carrito que compré, de mi película favorita de Onward. Oh, ¿Te gustas? ¿A ver el room room? ¿Cómo le hace? ¡Waah! ¡Pip, pip! Familia Sveilich, aquí en Disneyland, para tomar y para comer, uno tiene que estar sentado, no puede andar caminando, parada, caminando y tomando, porque los regañan, porque siempre tienen que tener una sumacaría, entonces uno se tiene que sentar para comer y para tomar. Dale, dale. ¡Papá! ¿Qué es lo que hace? ¡Papá! 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 ¿Qu Сов Vale volvemos a un hotel?! ¡Papá! 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 ¡No, yo no quiero! ¡Papá! ¡Qué paja! ¡Miren, la paja! ¡Por audiencia de nuestro union maestro! Es una Dulce en Omaha ok familia spanish ya regresamos de downtown disney oh we should do a haul les vamos a enseñar todo lo que compramos en disneyland primero tenemos esta bag aqui y esto compramos estos caramelos que me gustan a mi son de toffee me encantan estos luego isla compro estas bolsitas como blind bags y les salio esta monita esta boo otra basura compro otra compro esta daisy y la vistio ya les cogio el outfit y she's so cute look esta bien bonita luego compramos una caramel apple i got these pins oh pita agarro unos pins agarro este es del thanksgiving 2020 pudo agarrar este agarro este de winnie the pooh valentine's day este de valentine's day y este que es de zootopia y huele y este que es de zootopia y huele y este que es de zootopia y huele rice krebs 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 k bolsa. Aquí está el otro juguetito de la isla. Aquí está el otro juguetito. Es una la carpet de Aladdin. La Kaeli agarró esta super cute mochilita. So cute. Y luego nos dieron estos para los carros del año pasado 65th anniversary. Tengo como tres. Esa es dura. La Kaeli y yo agarramos hand sanitizers. Yo agarré este y ella agarró este. ¿Qué más? Oh, acá está otro juguetito de la isla. Isla just got toys. Agarré estas orejas super cute. Coco. De coco, como de coco. Pero I don't think they're coco though. No. No dice coco. Tan bonitas. Y luego aquí salieron más pins. Este de Chinese New Year. Este 2021. Este de los Muppets. WandaVision. Y este. I don't know quién agarró este. So estos tres. Y luego en esta bolsa que está aquí. Matías agarró bubbles. Yo y mis hermanas nos compramos matching shirts. Camisas que salven tan iguales. Matías agarró otro dulce. Un agua. I'm not going to take the tazas out. Agarramos dos tazas. Una lapita y una yo. Pero no las voy a sacar porque no quiero que se vea. ¿Qué más? Y la última bolsa. This is where like my stuff is. Yeah. Aquí están estos pretzels de la isla. Estos pretzels de la tati. Yo me compré. Yo fanática al tie-dye. Me compré esta camisa de tie-dye. Me compré este suéter de Donald. So cute. I love it. I like the print. Y este de Mickey Mouse. Solo eso compré yo. Y este de Mickey Mouse. Ese de Mickey. So eso fue todo lo que compramos. Ya compré bien mucha comida. Los beñeins. Por allá están los beñeins. Entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a probar el watermelon. El pineapple. La pineapple galleta. So. Voy a poner esto. No. This is mine. This goes in here. Yo pura ropa compré. Más ropa como que necesito ropa. Más ropa. Ok. Eje. Eje. Eje esa. Más ropa. Más ropa como que necesito ropa. Ok. So vamos a probar. ¿Vos querés probar? Yes. Ok. ¿Vas a agarrar ese big piece? Así se miraba la galleta. Una piñita. Pero se nos quebró. Más ropa. Ahí hay un pedazo allí. ¿Quién mamá quiere probar? Ruthie, ¿Quieres probar? Pineapple. Pineapple. Pineapple cookie? Más ropa. Ok. Why try it? Ok. Hold on. Everybody try it at the same time. Hold on. Come here. What are you eating? Gum? I'm eating. Gum? Oh. Skittle? Más ropa. Oh. You're going to try? Matias, you're going to try? Yeah. Ok. Come on. Three. Hold on. I didn't get my piece. Grab it. Don't eat it yet. Hold on. Don't eat it yet. Don't eat it. Ready? One, two, three. Mmm. Mmm. It's ok. It's ok. It tastes kind of weird. It's like pineapple. It's very dry. Mmm. You like it? Mmm. It's ok. Let's try the cake pop now. Hey, don't break it. Don't break it. Put it in. Are you going to eat it? Ay, se va a quebrar. Ahora, la cake pop. Don't break it. Don't break it. You're going to make a big miss. Mmm. 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 Oh, it's like marshmallow. I don't really like marshmallow. Mmm. 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 That's good. Mmm. Oh, no. She got the cake pop part. Mmm. So, tiene chocolate y marshmallow. Mmm. It's like brownie. Mmm. It's like brownie. That's good. Mmm. Mmm. Try this one. Mmm. Mmm. Oh, this is strong. It's good. Yep. It's good. It's good. My mom, she left it there. Mmm. Mmm. Oh, get it. Oh, it's so good. I don't eat it. They're over there. Let's eat it. Let's eat it. Oh, these are delicious. These are my favorite. Oh, yeah. I love these. Oh, my God. Oh, my God. No los puedo abrir. Mmm. Yeah. Okay. ¿Cómo le vamos a hacer? We share. Okay, you take the first bite. Oh, no. Ah. Ya están. Esos son duros. A ver, Lui. Oh, la otra. Ya están. Ya están. Ya están. Esos son duros. Gracias.